Estoy muy contenta de estar aquí una vez más Y hoy vamos a continuar con la serie de virtudes en el closet Y vamos a hablar de la mentira O decir la verdad La charla se titula Decir la verdad en un mundo de mentiras Entonces lo primero que quiero hacer Es hacerles una pregunta ¿Quiénes aquí dicen siempre la verdad? ¿Quiénes nunca mienten? Estamos bien, estamos bien José Y el que la hubiera levantado ya mintió Entonces estamos todos en el mismo saco Y la charla de hoy se llama Decir la verdad en un mundo de mentiras ¿Verdad? Y por eso les pregunté si ustedes alguna vez mienten Porque creo que todos mentimos Esa pregunta es muy fácil de responder Creo que tal vez mejores preguntas que nos podemos hacer Más en este tiempo en el que vivimos ¿Verdad? Es ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Es posible decir la verdad siempre? ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Cómo sabemos qué es verdad? ¿Es posible no decir ninguna mentira? ¿Será que vale la pena tratar de vivir sin decir mentiras? Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí Pero vivimos en una época Que hay demasiada información Y es súper convulso Y uno No sé A mí hasta a veces me cuesta saber Qué información es real Y qué información es mentira ¿Verdad? A veces le llegan a uno unas cosas Y uno no sabe si es verdad o es mentira O qué Y además hay algo que está pasando Un fenómeno Del que se habla mucho en Estados Unidos Que son los fake news Las noticias falsas Básicamente ¿Verdad? Que es que cualquier persona se para públicamente A decir una mentira Y no pasa nada Pareciera que ya no indigna tanto como antes Que alguien se pare y públicamente diga una mentira Vean lo que encontré No sé si tal vez atrás pueden ver Esto es un estudio que hizo el Washington Post Un periódico en Estados Unidos Acerca de los primeros 100 días del presidente De Donald Trump Acerca de cuántas mentiras dijo Públicamente, obviamente Porque las privadas no sabemos Seguro más Pero en los primeros 100 días Donald Trump dijo 492 mentiras Si hacemos un promedio Como cuatro mentiras por día ¿Verdad? Aquí están los meses de enero, febrero, marzo y abril Entre más oscuro el rojo Más mentiras dijo O sea, en el vino este Dijo más de 20 mentiras ese día Públicas ¿Verdad? Y en los que están blancos Son los únicos días Que son 10 que no dijo ninguna mentira Pública El otro día estaba Bueno, estaba leyendo un periódico nacional Diego Delfino Tal vez algunos lo conocen Y traía un link Que se llamaba Fake News Y como estaba haciendo esta charla Lo vi Y era de una noticiera en Estados Unidos Y había un hombre reportando Lo que parecía un huracán O una tormenta O un montón de lluvia ¿Lo vieron? Por ahí veo a alguien haciendo así Y está el reportero ¿Verdad? Con el micrófono En un traje ¿Verdad? Con capucha y pantalones Y todo cubierto Y está como parado así Porque el viento se lo está llevando Entonces él está así Y de repente Atrás de cámara Salen dos maesillos en shorts Caminando así Y se van ¿Verdad? Y uno dice ¿Qué fue lo que pasó? O este mae Está mintiendo ¿Verdad? O O esos maes Son súper poderosos Y no les afecta el frío Ni el viento Y aquí en Costa Rica No estamos lejos ¿Cuántos conocen De esta página Que tuvo que sacar la nación? No coma cuentos Se llama Es un intento de la nación Por tratar de De Hacer el público A nosotros Ver qué mentiras son Qué noticias Perdón Son mentiras Para que podamos Más o menos encontrar La verdad De alguna forma Es tan difícil Saber qué es la verdad Que necesitamos ayuda No es fácil Saber qué es la verdad Y no es fácil Comprobarle a alguien Cuál es la verdad Así como hay variedad De personas Hay variedad De creencias ¿Se han dado cuenta? Yo conozco personas Que no creen En las vacunas No creen En vacunar A los hijos Conozco otras personas Estas son personas reales Que yo conozco Lo estoy inventando Conozco personas Que creen Que hay extraterrestres Aquí Caminando entre nosotros No sé si aquí Pero en la tierra Conozco una persona Que cree Que nunca fuimos a la luna Por supuesto Porque nadie Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Empezó a hablar Y empezó a mentir Vean qué interesante Esta Cuando conocemos A alguien nuevo Ese primer encuentro La persona promedio Dice dos a tres mentiras En los primeros diez minutos ¿Se imaginan? ¿Qué inventa uno Para impresionar? No sé O para no quedar mal No sé La mayoría de las personas En promedio Dicen cuatro mentiras Al día Eso equivale A mil cuatrocientos sesenta Mentiras cada año Ya no se ve tan mal Donald Trump ¿Verdad? A él nada más Lo grabaron Ni a nosotros no Los hombres Mienten más Que las mujeres En promedio José está indignado Dice que él no Los hombres Mienten Mienten alrededor De seis Todos estos son promedios Y las mujeres Alrededor de tres ¿Y saben cuál es La mentira Más dicha Por ambos géneros? No me pasa nada Estoy bien Esa es la mentira Más común Estoy bien Treinta y un por ciento De las personas Admiten mentir En sus currículums O sea Si usted tiene que Contratar gente Cuidado Vean esta Qué peligrosa Cuarenta y cinco por ciento De los pacientes Le mienten a sus doctores O estiran la verdad Uno llega donde el doctor Porque tiene algún Mal Y uno no le dice La verdad a este doctor Para que este doctor Lo trate Increíble Treinta por ciento De las personas Mienten acerca De sus dietas Y sus rutinas De ejercicio Es más común Mentir por teléfono Que mentir Cara a cara Como que cuando Vemos a la gente En la cara Mentimos un poco menos O sea que entre más Usamos la tecnología Más mentimos Y vean esta 70 por ciento De las personas Confiesan Que dirían Sus mentiras De nuevo O sea No están arrepentidos De mentir No les incomoda Mentir No les molesta Las dirían de nuevo Todos mentimos Vivimos en un mundo Que algunos dirían Se necesita mentir Para que funcione ¿Verdad? Tal vez algunos dirían Que sin mentiras No podemos existir En sociedad ¿Será esto verdad? ¿Cuántos vieron Esta película? Sí Bueno para los que No la vieron En español se llama Mentiroso compulsivo Él es Jim Carrey Un comediante Buenísimo Este Y ya vamos a poner El video Si quieren podemos Bajar la pantalla Pero mientras la bajamos Para los que no las vieron Les voy a explicar De qué se trata Este hombre Es un mentiroso compulsivo No puede parar de mentir Miente en todas En todas las áreas De su vida Y tiene un hijo Como de cuatro años Creo Y su hijo Está muy cansado De que su papá Mienta tanto Entonces pide un deseo En un cumpleaños Y le pide No sé a quién Pero pide Que su papá No mienta Por un día Que por 24 horas Su papá no pueda mentir Y este deseo Se le cumple Y su papá No puede mentir Entonces lo que vamos a ver Es una escena De la película En donde Jim Carrey Se da cuenta Que no puede mentir Vamos a ver Lo que pasa ¿A cuánto nos pasaría Algo así Si no podemos mentir Por un día? ¿Es posible? ¿Vivir socialmente Sin mentiras O nos pasaría Lo que le pasó a él? Que se le cayó Todo Todas sus estructuras Todo lo que había Construido A base de mentiras Se le cayó En un día Porque no podía decir Una sola mentira Es posible Vivir un día Sin mentir Sin mentir Ni siquiera Con las que llamamos Las mentiras blancas Es posible Vivir un día Sin decir mentiras Que de verdad Lastiman ¿Saben cuál es Una mentira común En mí? Aquí me voy a confesar Un poquito A mí Cuando voy De camino Para algún lado Es una pequeña Pero igual es mentira Cuando voy de camino Para algún lado Y me llaman ¿Verdad? Yo vivo en San Rafael de la Juela Y trabajo en Atillo Entonces me llaman Para ver por dónde voy Y a qué hora llego Y digamos que yo voy Por multiplaza Yo digo A mí me llaman Y yo contesto Erika ¿Por dónde venís? No, no Yo aquí saliendo A la circunvalación Yo siempre hago eso No sé por qué No tiene ni mucho sentido Ya saliste de la casa Y yo no he salido Pero ya estoy saliendo Y yo digo Sí, sí, sí Ya voy por la aguja ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuáles mentiras Dice usted? ¿Cuáles dice usted Así por hábito Que ni se da cuenta Que parece que Que ni ofenden a nadie? Antes de seguir Les voy a confesar Otra cosa ¿Saben quién es Ricardo Arjona? Un cantautor Guatemalteco Que no me gusta mucho Pero todo el rato Mientras hacía Esta charla Tenía pegada A esa canción de él ¿Saben cuál? No voy a cantar Porque canto muy feo Una mentira Que me haga feliz Vale más que una verdad Que me amargue la vida Una mentira Que te haga feliz Vale más que una verdad Que te amargue la vida ¿Será que eso es cierto? ¿Será que verdaderamente Mentir puede hacernos felices Y la verdad Nos amargará la vida? ¿Será que una mentira Dura para siempre? Escuché esa canción Completa y es horrible ¿Vieron qué letra más fea? Hasta me enojé Con los hombres en general Voy a orar Y después ya nos metemos Un poquito más en materia Señor te doy gracias Por esta mañana Te doy gracias Por la oportunidad De estar aquí reunido Señor En tu presencia Conociéndote Te pido que hoy Nos hables a nuestro corazón Nos retes Y nos ayudes A ser honestos Con nosotros mismos Señor Que no temamos Ver hacia adentro Y ver qué Tenemos que cambiar Señor Que no nos sintamos solos Que sepamos Que todo lo podemos hacer Con tu ayuda Señor Con tu gracia En el nombre de Jesús Amén Quería empezar Definiendo la verdad Porque hay tanta cosa ¿Verdad? Y es tan difícil Que quería ver Qué dice el diccionario Y la verdad Y esta es la definición Del diccionario De la Real Academia Española Son las primeras tres Porque tiene más Bueno, la verdad Es de latín veritas Por los que no sabía Qué significaba El nombre de esta universidad Universidad, verdad Y la primera definición Dice Conformidad de las cosas Con el concepto Que de ellas Forma la mente Nuestra mente Forma un concepto De las cosas Que tiene que ser Conforme A lo que las cosas son Si yo veo una bola La bola es redonda Mi mente piensa Que la bola es redonda Básicamente Eso es lo que está diciendo Esa definición La número dos Dice Conformidad De lo que se dice Con lo que se siente O piensa Esto está más fácil De entender Tiene que ver Con integridad Tiene que ver Con sinceridad Digo lo que pienso Digo lo que siento Y la tercera Dice Propiedad Que tiene una cosa De mantenerse Siempre la misma Sin mutación Alguna Que linda Esa verdad Para efectos De esta charla Nos vamos a basar Más que todo En la segunda Definición De verdad Que tiene que ver Con decir la verdad Hablar con la verdad Ser íntegros Ser sinceros Vean lo que nos dice La Biblia Efesios 4 25 Por tanto Dejando la mentira Hable cada uno A su prójimo Con la verdad Porque todos Somos miembros De un mismo cuerpo Pablo nos da Una instrucción Una instrucción Que pareciera sencilla Hablar con la verdad Y dice que tiene Implicaciones El no hacerlo Tiene implicaciones Porque todos Somos miembros De un mismo cuerpo Y ya vamos A hablar de eso Pero antes Hay una razón De fondo Por la cual Pablo nos dice esto Ven que el versículo Inicia con Por lo tanto Cuando un versículo Inicia con Por lo tanto No tiene que devolverse Por lo tanto ¿Qué? ¿Qué fue lo que me dijeron Antes? Que entonces Tengo que hacer esto Entonces vamos A devolvernos un poquito Porque Pablo acaba De exponer un concepto Súper importante Y es por esa razón Que nos pide Que hablemos Con la verdad Efesios 4 22 24 Pablo dice Con respecto A la vida Que antes llevaban Se les enseñó Que debían Quitarse el ropaje De la vieja naturaleza La cual está Corrompida Por los deseos Engañosos Ser renovados En la actitud De su mente Y ponerse el ropaje De la nueva naturaleza Creada a imagen De Dios En verdadera justicia Y santidad ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo Que cuando conocemos A Jesús Algo ocurre Cuando Jesús Llega a nuestra vida Algo ocurre Hay algo que quitarse Algo que desechar Y hay algo nuevo Que hay que ponerse Eso es lo que Jesús Nos está diciendo Hay una vieja naturaleza Y hay una nueva naturaleza Me encanta Como te explica esto Pablo en Romanos Entonces se los quise Poner también de referencia Vean Vean que chiva En efecto Si hemos estado Unidos con Él En su muerte Con Cristo Con Jesús Sin duda También estaremos Unidos con Él En su resurrección Sabemos Que nuestra vieja naturaleza Fue crucificada Con Él Para que nuestro cuerpo Pecaminoso Perdiera su poder De modo que ya No siguiéramos Siendo esclavos Y eso lo subrayé Porque es muy importante Ya no vamos a ser Esclavos Del pecado Porque el que muere Queda libre Del pecado Pablo lo que está diciendo Es que cuando Jesús Muere Por nosotros Cuando nos unimos Con Él En su muerte Y morimos con Él Eso pasa Cuando le decimos Jesús Sí, yo creo en vos Y quiero que vengas A mi vida Nuestra vieja naturaleza Se muere con Jesús Ahí queda Esa vieja persona Que éramos Muere con Él Y resucitamos En una nueva persona Con Jesús Estaba pensando en esto Y me recordé El bautismo No sé por qué Bueno, sí sé por qué Es porque es un ejemplo Muy gráfico De como esto sucede ¿Verdad? El bautismo es símbolo De que cuando nos sumergimos En el agua Ahí queda nuestra vieja naturaleza Se lava Muere con Jesús Y cuando salimos Lavados Somos una nueva persona Eso es lo que sucede Eso es lo que Pablo nos está hablando acá Cuando Jesús muere Quedamos libres Del pecado Es algo que hace Jesús En esta parte Nosotros no tenemos Que hacer nada Hay una nueva identidad Somos unas nuevas personas Eso es un regalo Y esa nueva identidad No es esclava del pecado Esa nueva identidad No tiene por qué pecar No lo amarra el pecado O sea Esa nueva persona Esas nuevas personas Que somos Pueden No mentir Esas nuevas personas Que somos Pueden No mentir Al principio Les pregunté Si era posible Vivir en este mundo Y no decir mentiras Por Jesús Por la gracia de Jesús Es posible Es posible Vivir en este mundo Y no mentir Entonces por lo tanto ¿Verdad? Esa es la parte Del por lo tanto Usted era una persona Vieja Esclava del pecado Jesús murió Ahora usted es una persona Nueva Libre Por ende No mienta Por ende Hable siempre con la verdad Por lo tanto Hable a su prójimo Con la verdad Y esa es la parte Que nos toca a nosotros Es la gracia de Jesús La que nos libera Para hablar con la verdad Algunos podrían decir Que es medio paradójico O que es una paradoja Sé que a José Le gusta esa palabra Dios hace todo Antes estábamos aquí Dios hace todo No hacemos nada Y quedamos aquí Como una nueva persona Pero cuando estamos aquí Nos toca a nosotros Hacerlo Nos toca a nosotros Nosotros practicar Quienes somos Hay una parte Que si nos toca a nosotros Es de gratis Pero también Yo lo tengo que hacer Si soy una nueva persona Actúo como una nueva persona Eso significa que es fácil No, ¿verdad? ¿Quiénes han tratado? Creo que las personas Que han tratado De no mentir Porque si uno no trata No se da cuenta De que tan fácil O que tan difícil es algo Pero cuando uno dice Voy a tratar De no mentir Ahí es donde uno se da cuenta Lo difícil que es Lo difícil que es Que lo llamen a uno Y que uno diga No, voy por multiplaza No, no he salido De la casa Jesús quería seguidores Quería ser diferentes Quería personas Quería personas que se diferenciaran Que amen la verdad Que amen la verdad Que amen la verdad Que hablen con la verdad Que busquen la verdad Que conozcan la verdad Jesús quiere seguidores de verdad Porque es muy fácil decir Que somos seguidores de Jesús Pero es muy difícil Actuar como seguidores de Jesús ¿Verdad? Yo me paro aquí Y les digo Que yo sigo a Jesús Pero si usted me ve En mi día a día Ahí pueden haber Algunos huecos Porque es mucho más fácil Decirlo Que actuarlo Que vivirlo Y cuando decimos La verdad Nos parecemos a Jesús Cuando decimos La verdad Actuamos como seguidores De Jesús Yo me imagino Que tan impresionante Puede ser Conocer a una persona Que nunca miente Una persona Que nunca miente Que usted nunca haya escuchado Que haya dicho una mentira Que nunca le haya dicho Una mentira Es impresionante En estos días Creo yo Refleja eso a Jesús Y porque lo contrario Es horrible Hay un versículo Súper fuerte Que aquí se los traje Vea A quienes Como dice la Biblia Que son las personas Que mienten Ustedes son de su padre El diablo Cuyos deseos Quieren cumplir Desde el principio Este ha sido un asesino Y no se mantiene En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando miente Expresa su propia naturaleza Porque es un mentiroso Es el padre De la mentira ¿Verdad? Hay una parte Que es espiritual Jesús murió por nosotros Para que no tengamos Esa naturaleza De mentira Jesús murió por nosotros Para que tengamos La opción De decir la verdad Esto no significa Que el que dice una mentira Ya está listo ¿Verdad? Por favor no salgan De aquí pensando Que usted mintió Hoy en la mañana Cuando venía para acá Ya está listo Porque eso no es así Jamás Es el que se mantiene En la mentira Es el que se parece A Jim Carrey Y crea toda su vida En estructuras de mentira El que le gusta mentir El que miente compulsivamente El que no le molesta El que no lo quiere cambiar El que quiere que eso Sea parte de su vida De eso está hablando Este versículo Dice No hay verdad en él Se mantiene Se mantiene En la No se mantiene En la verdad O sea Se mantiene En la mentira Porque no hay verdad En él Hay que mantenernos En la mentira Para que esto aplique Si estamos luchando Si estamos tratando Si nos molesta Entonces estamos bien Estamos tratando De parecernos a Jesús Cuando no nos importa Lastimar a otras personas Creo que ahí es donde Hay un problema Y hay que examinar Nuestro corazón Ok Volvamos al versículo inicial Recuerdan que decía Que tenemos que mentir Que tenemos que dejar de mentir Porque todos somos miembros De un mismo cuerpo ¿Qué significa ser miembros De un mismo cuerpo? ¿Por qué esto es importante A la hora de decir la verdad? Hay otras versiones que dicen En ese mismo versículo Porque somos miembros Los unos de los otros ¿Qué quiere decir eso? Significa que todos Estamos entrelazados Significa que lo que yo hago Afecta a las otras personas Y esto la verdad Es chivísima Porque tenemos La oportunidad de amar Tenemos la oportunidad De acompañar De ayudar De influenciar a las personas De una forma positiva De alentar De ser familia Eso es lindísimo Pero hay una parte Muy negativa también Y es que tenemos La misma oportunidad De dañar De lastimar De bajar el piso Y por eso es tan importante Que digamos la verdad ¿Qué pasa cuando una parte Del cuerpo le miente a otra? Todo el cuerpo se daña ¿Verdad? ¿A ustedes alguna parte De sus cuerpos Les ha mentido alguna vez? Suena raro A mí me pasó Alguna vez les he contado Que me dan ataques de pánico Eso es literalmente Mi mente mintiéndole A mi cuerpo ¿Qué es lo que pasa? Mi mente Por alguna razón Piensa que hay un peligro Inminente Cuando no hay Entonces libera adrenalina Porque eso es lo que pasa Cuando uno ve Un peligro inminente ¿Verdad? Si a usted la van a atropellar Usted le viene a adrenalina Para pegar un brinco Y que no la atropellen O si viene una tormenta O cualquier cosa Entonces mi mente Hace eso Pero no hay nada Y mi corazón Empieza a palpitar Y empiezo a respirar fuerte Y siento que me voy a desmayar Y eso evoluciona Evoluciona Hasta que Hasta que es Es caótico Pienso que me voy a morir Mi mente mintiéndole A mi cuerpo Todo deja de funcionar Y tal vez pasa En cosas más pequeñas Si usted no ve bien Sus ojos le mienten Y si usted no usa anteojos Y maneja Puede chocar ¿Cierto? Si usted no oye bien Lo mismo Es sus oídos O sus orejas Mintiéndole a su cuerpo Y esas cosas Hay que solucionarlas Porque si no Se daña todo el cuerpo Hay consecuencias Muy negativas De una mentira Y aquí hay una parte importante A veces no vemos Las consecuencias Negativas Que tienen nuestras mentiras A veces pensamos Que no fueron descubiertas O que no hicieron daño a nadie Pero las mentiras Siempre tienen consecuencias Negativas La forma tal vez Más práctica Si usted miente Todo el tiempo La gente le deja de creer Las mentiras Tienen consecuencias Negativas Para las personas De nuestro alrededor Para nuestra familia Para nuestra iglesia Para nuestra sociedad Para nuestro país Como estaba pensando En cuerpos ¿Verdad? Pensé en este ejemplo Que tal vez ilustre Un poquito ¿Verdad? El cuerpo Mi cuerpo Y pensé Que el ejercicio Era como la verdad Como hacer ejercicio ¿Verdad? Yo voy y hago ejercicio Y me duele ¿Verdad? Hacer ejercicio duele Cansa También Pero al final Hacer ejercicio Trae vida a mi cuerpo ¿Verdad? Y pensé Que la mentira Es como fumar Usted fuma Y aparentemente Nada está pasando No pareciera haber Ninguna consecuencia Es súper fácil De hacerlo Pero a largo plazo Mata Mata el cuerpo Las mentiras matan Mientras que la verdad Trae vida Las mentiras Tienen consecuencias Muy negativas Piensa en su vida ¿Qué consecuencias Ha tenido Por una mentira? Tal vez no suya Necesariamente O tal vez sí Mi familia se separó Mis papás se separaron Por una mentira Bueno Por un montón de cosas Como suele ser Un matrimonio ¿Verdad? Pero al final Había una infidelidad Una mentira Que hizo que mi familia Se separara ¿Cuáles mentiras Le han afectado a usted? Hay mentiras De todo tipo ¿Verdad? Hay unas como las Que acabo de mencionar Que tienen consecuencias Para toda la vida Hay otras Que no tienen Tanto Hay otras Que parecieran No ser tan fuertes Pero que tienen Mucho poder Les voy a dar Un ejemplo de eso Algo que me pasó Cuando yo era Iniciando la adolescencia Tal vez Una persona me dijo Que yo tenía Los dedos De los pies feos No sé por qué Me dio los pies Y me dijo Que tenía los pies feos Y yo Me traumaticé Desde ese día Y pasé Desde De mis Trece O algo así Años Hasta Hace como Cinco años Que vean Lo que pasó Ya yo estaba Grande ¿Verdad? Trece Yo tengo Treinta y tres Hace cinco años Tenía como Veintiocho O sea todos Casi quince años Y estábamos en una reunión En la playa Con amigos Entonces todo el mundo Está descalzo ¿Verdad? Y no sé por qué En esa reunión Empezamos a hablar De pies Súper raro Seguro porque Habían tantos pies Descalzos Y una persona Dentro de ese grupo Dijo Para mí Erika Tienen los pies Más bonitos Que yo he visto En mi vida Y yo tenía Ese complejo ¿Verdad? De mis trece años Y no me había dado cuenta Además En ese momento Me di cuenta Que yo había estado Complejada Por doce años Por una mentira Que alguien me había dicho Que yo me había creído Toda mi vida Las mentiras Por pequeñas que sean Tienen mucho poder Y pueden afectarnos Y afectan a las personas De nuestro alrededor ¿Qué mentiras Les han dicho a ustedes Que los han lastimado? Que los han cambiado? Y aún más importante ¿Qué mentiras Ha dicho usted Que han lastimado A otras personas? Ya voy a seguir hablando De muchas formas De mentir Pero creo que Una muy importante De tocar Por el tiempo En el que vivimos Es lo que compartimos En redes sociales ¿Verdad? Y las opiniones Que damos públicamente Porque hay demasiada Porque hay demasiada Que ser súper responsables Nosotros contribuyendo Y nosotros contribuyendo A todas las mentiras Y a toda la información Errónea Que anda ahí afuera Creo que esa es una nueva Forma de mentir Ahora por la época En la que estamos ¿Verdad? Ya les hablé De la exageración Creo que esa es Demasiado común Nosotros los ticos Contar historias Y exagerarlas De hecho le vi una historia De un hombre Que le pidieron Que contara su testimonio En la iglesia Y el hombre dijo No, es que ya Yo no cuento mi testimonio Y le preguntaron ¿Pero por qué? Porque usted no cuenta Su testimonio Si es tan bonito Su historia Y él dijo Porque he contado Mi testimonio Por años Y cada vez que cuento Mi testimonio Le agrego algo Y ya no sé Cuál es mi testimonio Ya no sé Cuál es la verdad De mi testimonio Entonces ya yo no la cuento Y creo que eso Tal vez suena Muy radical Pero eso Nos pasa todo el tiempo Usted cuenta una historia Y la cuenta Y la cuenta Y cada vez le añade algo Después ya no sabe Qué fue lo que pasó Verdaderamente Ya usted se cree Su propia mentira De fijo más de uno Aquí dice esta A mí también me pasa Dino Estoy en una presa Y duré como dos horas y media ¿Cuánto duró De verdad en la presa? Hora y quince Hora y media Pero uno le mete más Para que la gente diga Uy sí Qué terrible Las presas Y todo el mundo Por sí le encanta decir eso Entonces uno queda muy bien Hacer trampa en el trabajo Es mentir Copiar en los exámenes Es mentir No pagar impuestos Es mentir No cumplir nuestras promesas Es mentir ¿Qué promesas ha hecho usted? A sus hijos A su esposo o esposa ¿Qué promesas hace usted Y no cumple? Eso es mentir Y es feísimo Porque después la gente Deja de creernos ¿Verdad? Si usted le dice a su hijo Todos los sábados Que lo vaya a dar al parque Y nunca lo lleve allá Su hijo no le cree Nuestra palabra Pierde peso Llegar tarde Es una forma de mentir Si yo llego a las 8 A las 8 nos vemos Y uno llega a las 8 y media A las 8 y 15 A las 8 y 40 Paguemos nuestras cuentas ¿Saben cuál es otra forma De mentir Que lastima demasiado? Tal vez una de las que más lastima Chismear ¿Qué hacemos cuando chismeamos? Repetimos una historia Que escogimos De una fuente No confiable A otra persona Que nada puede hacer Para ayudar Con el fin De hablar mal De alguien O con el fin De quedar nosotros Como moralmente superiores Por eso es que nos gusta Chismear Se han puesto a pensar ¿Viste qué barbaridad? ¿Cómo anda el hijo? Y uno dice eso Porque uno siente Que el hijo de uno Anda biencísimo Eso es al final Ponernos en una posición superior Y dejar a alguien más mal Sin información verdadera Sin ninguna fuente certera Pero lo hacemos Igual Mejor decir la verdad Aunque sea difícil Aunque cueste Aunque para la otra persona Sea difícil De escuchar Hay verdades muy difíciles De decir Pero es mejor decir la verdad Y aquí quiero hacer Una aclaración Tal vez no Tal vez no la tenga que hacer Pero mejor la hago Por si acaso No es que ahora Todos ustedes Se sienten super empoderados ¿Verdad? Y salen a decirle A la que les parece Que está gorda Que está gorda Y a la que les parece Que les cae mal Que les cae mal Y a la arrugada Que está arrugada No es eso ¿Verdad? Si usted tiene ganas De decir esas verdades Más bien hay que pedirle A Dios que nos cambie el corazón Porque ahí va por otro lado ¿Verdad? No es que ahora salimos Y decimos todas las verdades Que van a ofender A todas las personas La forma de decir la verdad También es muy importante Les voy a dar un ejemplo De la forma Yo tengo un hijo De casi un año Cumplí un año Ahora en un mes Y quedé con tres O cuatro kilos más ¿Verdad? De antes de quedar embarazada Y no sé por qué Bueno sí sé por qué Porque yo soy rarísima Pero me afecta demasiado Me afecta demasiado Esos tres o cuatro kilos más Que no me he podido quitar Entonces le pregunto a mi esposo Si me ve más gorda ¿Verdad? Que he trillado Pero bueno eso pasa Y entonces Él puede hacer dos cosas Él me puede mentir No, no Estás bien Él me dice Cosi No Cosi Estás bien Estás bien Que es una mentira Porque estoy más gorda O me puede decir Sí Estás un poquito más gorda Pero vieras que no me importa tanto Me encanta verte como la mamá de Ali O algo así En sus palabras ¿Cuántos de ustedes Prefieren la verdad? Una verdad que venga así Con amor Siempre es mejor ¿Verdad? Siempre es mejor Decir la verdad Aunque cueste Aunque duela Aunque sepamos Que no sea lo que la otra persona Quiere escuchar Hay formas de decirlo Si nuestro corazón Está en el lugar correcto Una verdad dolorosa Puede ser bien recibida Y puede construir Y puede traer vida Tal vez un buen ejercicio Que podemos hacer Para ayudarnos A no mentir Es pensar ¿Cómo me siento yo Cuando me mienten? ¿Cómo me siento yo Cuando me mienten? ¿Y cómo me siento yo Cuando me dicen la verdad? Porque muy probablemente Así se sienta El que está a la par suya Cuando usted le miente O cuando usted le dice la verdad Y aquí tengo dos ejemplos Uno de cómo me sentí Cuando me mintieron Y otro de cómo me sentí Cuando me dijeron Una verdad muy difícil El primero fue Cuando me di cuenta De una mentira Yo estaba en la U Hace varios años Y estaba saliendo Con un muchacho Más o menos saliendo ¿Verdad? No sé cuál sería El término apropiado Porque no era mi novio Y estábamos un día en la U Y llegó una amiga mía Y me dice Te tengo que contar algo Y yo Ok Estábamos de pie Ahí en el pasillo De lo que antes era La universidad hispanoamericana Y me dice Casi digo el nombre Qué brunco me hubiera sido Me dice Le voy a poner Pablo Me dice Pablo Está saliendo con Andrea También es inventado Que era una muy amiga mía De mis mejores amigas Éramos tres mejores amigas La que me estaba diciendo Esa información Y Andrea Y fue tanto el golpe De esa mentira Cuando ella dijo esas palabras Fue tanto el golpe Que me tuve que sentar ¿Alguna vez les ha pasado eso? Fue tan fuerte emocionalmente Que tuvo repercusiones físicas Y me tuve que sentar Porque me iba a desmayar Y respirar Para que el aire volviera Una mentira Y de ahí en adelante Todo cambió Mi relación con mi amiga cambió Bueno Con ese madre también Obviamente Vean una verdad difícil Cuando yo tenía 11 años Mis hermanos 8 y 6 Algo así Mi mamá nos sentó Lo recuerdo demasiado bien En la cama Mis tres hermanos y yo Dormíamos en el mismo cuarto Éramos demasiado pegas Y entonces nos sentó ahí En mi cama De ese cuarto Donde nos dormíamos los tres Y nos dijo Su papá y yo Nos vamos a separar Su papá ya no va a vivir Con nosotros En esta casa Su papá los quiere demasiado Todavía Siempre los va a querer Vamos a estar tristes Y vamos a llorar juntos Y después vamos a estar bien Mi mamá nos lo dijo así De frente Con palabras muy similares a esas Y los cuatro lloramos Ese día Y muchos días después Pero nos dijo la verdad Y permitió que a partir de ahí Iniciara un luto sano Que tuvo un final Y que hoy en día Hayamos podido superar esa prueba Hay verdades difíciles Que es necesario decir Hay que decirles de frente Y hay que decirlas con amor Solo así se puede salir adelante Mi mamá nos puede haber mentido Nos puede haber engañado No sé qué puedo haber hecho Pero esa verdad Hizo que las cosas Fueran diferentes Que nuestro proceso Fuera sano ¿Qué mentiras decimos? ¿Qué verdades no decimos? Porque duelen ¿Recuerdan la tercera definición Del diccionario? Propiedad que tiene una cosa De mantenerse siempre la misma Sin mutación alguna ¿Les recuerda a alguien? Me recordó a mí este versículo Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Y por los siglos ¿Verdad? Dice la definición del diccionario Que la verdad Es una cosa Que tiene la capacidad De mantenerse siempre la misma Y dice este versículo Que Jesucristo es el mismo Como ayer, hoy y por los siglos O sea que Jesucristo es la verdad Y si no me lo creen a mí Se lo pueden creer a Él Dice Jesús Yo soy la verdad Yo soy el camino La verdad y la vida Le contestó Jesús Nadie llega al Padre Si no es por mí Vean qué versículo más increíble Tal vez de mis versículos preferidos Todo el primer capítulo de Juan Es maravilloso Y el verbo se hizo hombre Y habitó entre nosotros El verbo de Jesús La acción de Dios Eso es el verbo La representación de Dios El verbo se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde Al Hijo unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Podría ponerle 25 versículos más así Porque en esto se centra El libro de Juan Juan habla Sobre la veracidad de Jesús Sobre la verdad de Jesús Juan usa 25 veces La palabra verdad Vinculada a la persona de Jesús ¿Y qué quiere decir Que Jesús sea la verdad? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros Que Jesús sea la verdad? Que podemos confiar en Él Que es real Que es fuente de gracia Que tiene vida Que es nuestra salvación Que nos trae esperanza Que es nuestra roca firme Que no se mueve Porque no cambia No se va a aburrir de nosotros Es el único Hasta nuestro esposo O esposas O nuestra mamá Se podría aburrir de nosotros Cansar de nosotros Jesús no Nunca Jesús es nuestra libertad ¿Verdad? Esa es una de las consecuencias De conocer la verdad O de conocer a Jesús Jesús se dirigió entonces A los judíos Que habían creído en Él Y les dijo Si se mantienen fieles A mis enseñanzas Serán realmente Mis discípulos ¿Y qué dice? Conocerán la verdad ¿Y esa verdad ¿Qué va a hacer? Nos hará libres La verdad Nos hace libres Amarra con lo que vimos Al principio ¿Verdad? Cuando conocemos a Jesús Quedamos libres Nacemos de nuevo Nueva naturaleza Quedamos libres Jesús es la única persona Que puede perdonar Nuestros pecados La única persona Que nos puede dar Libertad verdadera La única persona Que nos puede dar La capacidad De vivir Como personas diferentes De vivir Con la verdad Hablando la verdad Eso es la única Que nos da Una segunda oportunidad Y una tercera Y una cuarta ¿Verdad? Usualmente la gente Que le da una segunda oportunidad Se queda ahí ¿Por qué lo puse dos veces? Esta Porque es lo que acabamos de hablar La verdad con mayúscula La verdad es Jesús Y Jesús nos libera Pero me parece que también Hay una parte muy práctica De esta frase De que la verdad nos libera Con minúscula Cuando hablamos con la verdad Cuando no mentimos No tenemos cola que nos majen ¿Verdad? Cuando usted dice una mentira Usted tiene que proteger la mentira Tiene que acordarse de la mentira Y tiene que protegerla Porque si la descubren Se dan cuenta Que usted es un mentiroso Eso es estar esclavizado A la mentira que dijimos ¿Verdad? Por eso es que la verdad Nos libera Porque cuando decimos la verdad No tenemos cola que nos majen ¿Quién cometió el error En el informe? Podría preguntarnos el jefe Fui yo Decimos la verdad No hay cola que nos majen Fue él No sé Hay que pasar Todas las semanas Y los días Cubriendo esa mentira Para que nadie se dé cuenta A mí me pasó eso una vez Yo tenía como Yo les doy este montón de ejemplos Para que ustedes piensen En sus ejemplos ¿Verdad? Yo tenía como 20 años Creo Y mi mamá Se había ido No me acuerdo a dónde Pero no estaba durmiendo En la casa Pero el fin de semana Se había ido a la playa O no sé Y había dejado a mi papá Que no vivía con nosotros Pero vivía cerca Encargado de mí Yo tenía 20 años O sea, podía estar sola Pero mi papá había quedado Encargado de mí Entonces yo hice esto Yo le dije a mi mamá Que yo iba a salir Esa noche con unos amigos Y vamos a ir a un bar Y después ya volví a la casa Y le dije a mi papá Que yo me iba a quedar En la casa Pero me iba a levantar Temprano El día siguiente Digamos Eso era de sábado Domingo Y me iba a levantar El domingo en la madrugada Porque me iba a ir Con unos amigos A ver el amanecer A la playa Esas fueron las dos cosas Que yo hice Lo que yo dije Lo que yo iba a hacer Era salir con unos amigos A un bar Toda la noche A las dos de la mañana O tres Montarnos en el carro Y manejar Hasta Punta Leona Para ver el amanecer A la playa Que además Vieran ese paseo Ustedes saben que Para entrar a Punta Leona Hay que pasar por dos casetas ¿Han ido a Punta Leona? Bueno Hay una caseta Como al puro principio Después uno maneja Un montón Muertos y todo Y después hay otra caseta Bueno La cosa es que Ni mi amiga ni yo Teníamos entrada a Punta Leona Entonces nos dicen Los amigos con los que andábamos Podemos ir Pero ustedes tienen que Meter en la cajuela Para pasar todo ese trayecto Era un automóvil ¿Verdad? De los que tienen cajuela cerrada O sea Sin aire Como en las películas Y nos metimos ahí Mi amiga y yo En serio Y pasamos O sea Otra mentira A la gente de Punta Leona Para entrar a ver el amanecer Y después devolvernos Bueno Yo había dicho Tantas mentiras Que imagínense En el de enredo Que se me armó Y tanto mi mamá Como mi papá Se dieron cuenta Y estuve castigada Como tres semanas Bueno Fue un desastre ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno Dice tantas mentiras así Ya uno no puede Ni No puede protegerlas No hay forma De que no se den cuenta Y nos esclaviza En la Biblia Hay muchas personas Que mienten Con esto Dice Rando Y que tienen Consecuencias Fatales ¿Verdad? ¿Se acuerdan Que Caín Le miente a Dios Acerca de haber matado a Abel Y Dios lo maldice Para siempre? Abraham le miente Al faraón Le dice que Sara Su esposa Y el faraón Los echa Bravísimo De las tierras de él Jacob trabaja siete años Por Raquel Y la van El papá de Raquel Le miente Y le da a Lea Y Jacob tiene que trabajar Otros siete años Por la que verdaderamente Quería En el Nuevo Testamento Se acuerdan de Ananías Y su esposa Ellos venden un terreno Y dicen que van a donar Esa plata para los pobres Y es mentira Y caen muertos así En el altar Dice la Biblia Caen muertos por esa mentira Y así hay un montón De ejemplos en la Biblia De mentiras Con consecuencias fatales Pero tal vez hay dos Que son los más trágicos De la historia Una serpiente Le mintió a una mujer Y fuimos expulsados Del paraíso Un discípulo Traicionó a Jesús Y nuestro Mesías Fue crucificado Pero hay buenas noticias Y eso es lo bonito Y eso es lo chiva Porque así como Las mentiras Traen destrucción Y así como Las mentiras Traen muerte La verdad Vive para siempre Y la muerte No puede extinguir La verdad Ni siquiera la muerte Puede extinguir La verdad Ni siquiera una cruz Pudo aniquilar A Jesús Y Jesús vive hoy La verdad vive hoy Y va a vivir Para siempre Entonces para terminar Nada más quería motivarlos Aquí lo puse en una filmina Motivarnos A que vivamos en la verdad Vivamos en Jesús Vivamos en su presencia Hablemos con la verdad Que todo lo que salga De nuestra boca Sea verdadero Traiga vida Traiga luz Traiga ánimo Aún la verdad Es difícil Hablemoslas Hablemoslas Desde nuestro corazón Y conozcamos La verdad Preocupémonos Seamos responsables Preocupémonos Por ver Que es la verdad Y también Por conocer a Jesús Voy a orar Señor Señor Gracias Porque tú eres De la verdad Tu eres Tener Número Su Cuumping Ar Y